Bueno, pues el otro día hicimos un directo de un par de horas, creo que fueron, hablando un poco de un artículo de Game Informer en exclusiva, que bueno, pues un señor había tenido el honor de ir a las oficinas de Edmonton, ahí en Canadá, de Bioware, y digamos que había podido probar el juego, primeras horas de juego y demás, de hecho lo que va a ser todo el prólogo inicial, incluso pues un poco de lo que va a ser la primera zona per se del juego, aparte de lo del faro y demás, que lo comentamos aquí un poco más escuetamente, pero con la máxima información, como siempre hemos dicho, ¿no? Y voy a intentar, como digo, no decir todos los spoilers que hubieron en ese momento, aunque obviamente estamos hablando de, ya digo, la primera hora, quizá hora y media del juego, con lo cual creo que es algo, no digamos considerado spoiler, sino algo necesario para ver un poco cómo va a empezar el juego, y a mí en lo particular a mí me da igual ese sentido, ¿no? Así que espero que os guste, y vamos a por ello. ¿Qué es la historia de Bioware? Primeramente nos recuerda el historial más reciente de Bioware, desde 2014 con Inquisition, y como lamentablemente Andromeda y Anthem tuvieron un revés bastante notorio a la compañía, hasta el punto de tener el futuro de la compañía colgando de un hilo. Pero al mismo tiempo, el periodista The Game Informer nos comenta que tras probar de primer ano lo que van a ser Dragon Age de Belgard y sus primeras horas de juego, lo que sería el prólogo del mismo, tanto a inicio con el tema del ritual de solas como lo que acontece en la primera hora, la primera zona del juego per se, de lo que va a ser el juego como tal, pues nos comenta que personalmente cree que Belgard podría significar un resurgir de la compañía y que agradará tanto a la vieja guardia, o sea, a la gente que lleva jugando toda la franquicia, como a los posibles recién llegados a la de ella por igual, porque como es normal en cada lanzamiento pues hay gente que va a ser su primer Dragon Age, por así decirlo, ¿no? Con lo cual nos va a agradar a todos. Empezando por el creador de personajes, en este caso The Rook, el protagonista, no dice nada del Inquisitor de momento, nada por el estilo, así que vamos a centraros en ello. Y la selección de personajes, ¿vale? Hasta las tres especificaciones de lo que viene a ser de cada clase, de lo que viene a ser la clase de guerrero, mago y ladrón, o rogue, que ya comentamos en su momento en el anterior vídeo. Como detalles a la hora de resaltar por lo que va a ser novedoso, que fue respecto al resto de datos que más o menos ya conocíamos y que ahora podremos elegir hasta cuatro tonos de voz para Rook y se ve que las podremos ajustar para que el tono de voz o de nuestro personaje sea el más distintivo posible y que nos sintamos lo mejor, digamos, lo sintamos lo mejor posible para nuestra propia experiencia de juego, ¿no? También nos habla de las dificultades que tuvieron con el motor gráfico de EA, que como sabéis se usa para sus juegos, un motor gráfico creado para juegos de deportes y shooters en primera persona. Por lo tanto, a la hora de añadir elementos RPG, pues era un grave problema. Y nos habla un poco de los problemas que en su momento tuvieron con Inquisition, con Andrómeda, incluso con Ansem, a la hora de crear sus propias herramientas para añadir los elementos de juego de rol necesarios para, como digo, crear un RPG de este calibre. Y es de la dificultad que tuvieron en su momento respecto a esto, ¿no? No obstante, con Belgard parece ser que nos comentan que este tipo de complicaciones se han esfumado y con Belgard parece que a estas alturas Bioware ha conseguido dominar el motor gráfico de Electronic Arts alineándose un poco más con su visión del mundo de Tedas, y eso es una buena noticia, porque lo que ya tuvieron en su momento para crear Inquisition, pues lo han refinado y aprovechado un poco para Dragon Age el nuevo, ¿no? De Belgard. Lo que significa que claramente esta vez no han tenido que empezar de cero, creando herramientas para luego poder añadir esas mecánicas RPG, sino sobre una base sólida y ya anteriormente trabajada con Inquisition, por ejemplo, lo suficientemente trabajada, como digo, para poderse centrar en pulir y mejorar en vez de crear y desarrollar, ¿no? Que eso, pues como es normal, pues lleva también su tiempo. Y a mí en lo personal, como alguien que ha estado cubriendo el juego desde hace años, es esperanzador y tranquilizado sobre todo porque si es que es verdad que en muchas ocasiones, pues los problemas que tuvo Bioware en el pasado fueron derivados precisamente por el motor gráfico, ¿no? Y puede ser que para Belgard, pues esos problemas no se han dado, o por lo tanto no afectarán de ninguna manera al juego negativamente, y eso es bastante bueno. El periodista de Game Informer nos comenta que la elección de nuestro linaje, que determinará nuestro apellido, la facción que escojamos a la hora de crear nuestro Rook, o incluso la raza que seamos, determinarán muchas más ocasiones como el mundo y el resto de compañeros o NPCs que puedan el mismo, reaccionarán a nuestro personaje, siendo cualquier situación de juego diferente para cada una de las posibilidades que ofrece el editor de personaje a la hora de crear y customizar a nuestro propio Rook, o protagonista de la historia, con respuestas de diálogo únicas o situaciones y eventos diferentes, por ejemplo, según la raza o según la facción que seamos, etc. Habla también del nuevo diseño de los demonios, y se los representa como manifestaciones de emociones que se materializarán y se ensamblan como un sistema nervioso flotante moldeado por los sentimientos circundantes del mundo. Es como una explicación de por qué los demonios se ven de esa manera, por lo menos, en The Winter. Gracias a esta entrevista sabemos que los dos entes que aparecen frente a Solas al final del gameplay del otro día, son, tal y como dijimos en el vídeo analizando en este mismo canal, ese mismo momento del gameplay, pues todos los directivos élficos, el padre de todos y la madre de Aya. Y sin entrar en spoilers concisos y evidentes, básicamente tras lo que aconteció el ritual, que tampoco va a decir qué pasa, nuestro protagonista despierta en otro lugar, escuchando en su cabeza la voz de Solas, y confesándole que de alguna manera su sangre conectó permanentemente a Rook con el velo, lo que explicaría que Solas pudiese hablar con él desde allí, mentalmente, por así decirlo, una conexión mental de la leche. Sabemos que Solas no estaba matando a los dioses élficos, sino trasladándonos a una nueva prisión, pero obviamente al irse al traste de todos sus planes, gracias a nuestra intervención, que no sé casi si fue peor o haber intervenido y no haber hecho nada, también te digo, pues básicamente se lió pardísima, quedando Solas y el resto de dioses élficos atrapados en el velo, mientras que Elgarnan y Kilanain quedaron libres para traer la plaga, una doble plaga, a este mundo y tratar de purgarlo todo a su paso. Obviamente la misión de depararle los pies recae en Rook y la guardia del velo, y básicamente pues será esa la traba principal del juego. Por lo que al menos Solas, ya que Barrick no hablan de él en ningún momento, será un personaje recurrente a largo y ancho de todo el juego, a la par que veremos cómo Rook crea vínculos con sus compañeros y te la guardia del velo, pues también podremos ver en varias ocasiones cómo éste interactuará con Solas a lo largo de la aventura, teniendo quizá la oportunidad de convencerle para que se redima y cambie de opinión, quién sabe. Al final, el objetivo de nuestros héroes será el de enfrentarse codo con codo con Solas a los tiros élficos y en este caso yo creo que es bastante evidente, yo creo que más claro y más evidente imposible. La primera zona de juego será un páramo desolado por la magia del velo, un reino mágico especial llamado El Faro, que actuará como base de operaciones para el grupo, algo similar, y como he dicho ya varias veces, a lo que pasó con Sky Hall en Inquisition. Como digo, Barrick no vuelve a ser nombrado en todo el artículo, por lo que habría sido sin duda una petición de Bioware expresa para que no se diga cuál ha sido el destino de este personaje y siendo esto pura especulación, os voy a decir dos posibles opciones. O Barrick efectivamente ha muerto durante lo que acontece al final del gameplay del otro día, o en este caso sobrevive y de alguna manera logra escapar y quién sabe si advertir de la situación actual a la mismísima Inquisición, siendo un puente de unión entre la trama del juego y la más que confirmada aparición recurrente de nuestro propio Inquisidor en el juego. El Faro es de nuevo una antigua base de operaciones de Solas, por lo que podemos esperar muchas referencias a eventos pasados, maquinaciones, pensamientos, remordimientos y cosas por el estilo que el propio Solas tuvo que solventar o resolver en el pasado, al igual que conexiones con el anterior juego de la saga que sin duda sean muy muy interesantes. Y lo que sería, digamos como tal, la primera zona amplia jugable del juego sería lo que viene a ser el Bosque de Arlazan, que es donde, digamos, se desarrolló lo que viene a ser el propio ritual de Solas al principio del gameplay. Puesto que la Guardia del Velo regresará al sitio del ritual de Solas, una zona ahora infestada por enemigos, centielas, demonios, ejendos terebrosos y demás. Y juntamente con los saltadores del Velo, que conocimos en los comics de Dragon Age The Missing, que analizamos también en este mismo canal en el pasado, pues básicamente lucharemos y nos haremos camino a la par que encontramos a Velara, que es, digamos, la primera compañera tras lo acontecido en el prólogo, o la misión de esta de The Winter, ¿no? En dicho artículo se dice que habrá multitud de escenas de diálogo, con un fuerte énfasis en la narración, creando interacciones profundas y significativas, que incluirán también cuantías de escenas cinemáticas y de cómo el equipo reaccionará al equipo al tipo, perdón, de liderazgo de los Noruk, el cual se basará evidentemente en nuestras selecciones, lo que influirá en cómo se desarrollan las relaciones con cada compañero y demás miembros del equipo. Cada compañero, por cierto, tiene un medidor de relación específico, visible que aumentará o disminuirá según lo que decíamos hacer o decir durante el juego. También nos han vuelto a dar pistas sobre la variedad del equipamiento que podemos comparar entre personajes, o sea, habrá posibilidades de comparar el equipamiento a la hora de equiparlo o no, con lo cual intuyo que habrá loot, como ha habido siempre en la saga. Y también podemos personalizar las armas primarias y secundarias para cambiarlas rápidamente en mitad de un combate, como pasó también en juegos de la saga, como puede ser el propio Dragon Age Origins. Y de cómo deberemos adaptar las habilidades de nuestro grupo usando un árbol de habilidades fácil de entender y muy dinámico, que como digo, se abre de centro hacia afuera y que ya comentamos en el día de ayer, ¿no? Antes de ayer, bueno, el último vídeo, de las clases y las rotabilidades, que creo que va a estar muy, muy guapo. Y quiero aclarar también, o quiero acabar, más bien dicho, recalcando en las declaraciones de Mark Darra, que hay mucha gente que dice que ya no hay veteranos en Bioware, que ya no es lo que conocíamos y realmente ni siquiera saben quién coño es Mark Darra, ni ninguno de los veteranos. A mí me hace gracia, por cierto, hay gente que dice que ya no hay veteranos en Bioware y luego le dices nombres y no saben ni quiénes son y resultan ser veteranos de Bioware, ¿no? Es un poco extraño que la gente diga que no hay veteranos cuando ni siquiera las conocen. Es un poco extraño, ¿verdad? Pero bueno, en este caso nos comenta que si bien el combate de los antiguos Dragon Age no fue malo per se, dice que para él es la primera vez que categóricamente puede asegurar que el combate de Belgar o el combate de este Dragon Age es divertido. Creo que Belgar sea el juego que más respuestas nos aclare respecto al trasfondo conocido de la franquicia al completo y sea el capítulo de la historia que nos muestre más profundamente lo que acontece en Tedash con esta supuesta doble ruina de por medio y de cómo todo esto tiene alguna relación con la ciudad negra o la antigua ciudad dorada, el origen de la primera ruina y muchísimos temas más que sin duda darán luz a todo lo que sabemos del universo de Dragon Age que hasta ahora se mantiene parcialmente en las sombras. Por lo que me muero de ganas por averiguarlo y digamos que cualquier fan de la saga fan de verdad por lo menos también debería estar ansioso por saber más sobre la historia y ver cómo cierran todos los posibles agujeritos de Akion que puedan tener el propio trasfondo como una culminación de la saga como es debido y como se merece. En fin chavales espero que os haya gustado este video si es así un buen asesor un montón suscribiros si no estáis suscritos todavía comentar ahora nos vemos en comentarios como siempre y compartir los vídeos para que más gente conozca el canal de un fan de verdad de lo que viene a ser Dragon Age. Nos vemos sin duda en el siguiente video directo o lo que sea hasta ahí y todo y todo y todo chavales nos vemos en el próximo video